Radio Latina y Síntesis TV te invitan al concierto de Inti y Limani en su gira mundial Este Pequeño Mundo. Este 15 de julio en Tangalú a partir de las 7 de la noche. Disfruta de la magia musical, quenas, zampoñas, percusiones y voces extraordinarias. Boletos de venta en el lugar del nopal y en Tangalú Club. Informes 206-6502. Inti y Limani, 15 de julio, Tangalú Club. Inti y Limani.